Bienvenidos a un nuevo vídeo en RederZone.net En esta ocasión os vamos a enseñar cómo configurar la priorización de los juegos online que vamos a poder ejecutar con los routers del fabricante ASUS. Nosotros hemos utilizado el ASUS TUV Gaming TUV AX4200. No obstante, todas las opciones que vamos a ver son comunes a la gran mayoría de routers del fabricante ASUS. Un aspecto muy importante es que tenemos un total de 3 frameworks del fabricante ASUS diferentes. El framework normal de toda la vida también incorpora estas opciones de configuración. La única diferencia del TUV Gaming respecto al anterior es la interfaz gráfica de usuario que es algo distinta. Y por último tenemos los routers tope de gama que son los de la gama ASUS ROG Rapture. Estos modelos incorporan un framework personalizado más avanzado que los normales y los TUV Gaming ya que en el menú principal, en el panel de control, encontramos la latencia en tiempo real que tenemos en nuestra conexión a internet. Sin embargo, en los modelos normales de ASUS VRT y también en los modelos TUV Gaming no tenemos esta opción de configuración tan interesante. Lo primero que tenemos que hacer para priorizar los juegos online es irnos a la sección de mejora de juegos. En la sección de mejora de juegos tenemos la priorización de dispositivos de juegos. Esto lo que nos va a permitir es que si tenemos una consola o un ordenador y queremos darle prioridad máxima a este dispositivo lo vamos a poder hacer sin ningún problema. Ya sea equipo cableado, es decir que está conectado vía cable de red Ethernet al router o ya sea vía Wi-Fi. Lo que tenemos que hacer es activar esta función y automáticamente se activará y en unos segundos estará disponible. Ahora lo que tenemos que hacer es pinchar en agregar y tendremos que agregar uno de nuestros dispositivos con la dirección MAC. Una vez que hayamos seleccionado la dirección MAC lo que hacemos es pinchar en agregar y a continuación pinchamos en aplicar. Y automáticamente se va a aplicar la máxima prioridad a este dispositivo que acabamos de dar de alta. La segunda forma de priorizar los juegos online, sobre todo si utilizas smartphones, Android o iOS y es a través de Mobile Game Mode. De esta manera si descargamos la aplicación a su router automáticamente el router va a detectar que vamos a querer jugar con nuestro dispositivo móvil. Por lo tanto va a darle prioridad frente a otros dispositivos que tengamos conectados a través de la red local. Finalmente la tercera opción en mejora de juegos es utilizar el Open NAT. Esto realmente lo que hace no es priorizar los juegos online sino que es abrir de manera muy fácil y rápida los puertos necesarios para que podamos jugar online sin ningún tipo de problema. De esta manera si pinchamos en ir automáticamente lo que vamos a poder hacer es activar el servidor virtual y a continuación lo que vamos a poder hacer es configurar los diferentes perfiles de juego. Por ejemplo, imaginemos que queremos jugar al Counter Strike, pues lo que vamos a poder hacer es seleccionarlo y vamos a poder seleccionar aquí todos y cada uno de los juegos. Seleccionamos Counter Strike y elegimos la plataforma, plataforma PC. Le damos el nombre del servicio y a continuación ponemos una dirección IP interna. No es necesario que sepamos la dirección IP privada de los diferentes dispositivos, simplemente lo que hacemos es pinchar aquí y nos va a salir un desplegable con todos los clientes conectados. Pinchamos en aceptar y ahora mismo lo que hacemos es pinchar en aplicar. De esta manera lo que estaremos haciendo es abrir un puerto en la NAT del propio router a nuestro dispositivo y sin necesidad de conocer qué puertos TCP o UDP está utilizando un determinado juego. Ya que para eso está la base de datos de juegos que tiene incorporado el fabricante Asus. Como podéis ver aquí tenemos un gran listado de juegos. No obstante, en caso de que nosotros queramos configurarlo de manera manual, vamos a poder ponerlo sin ningún tipo de problema aquí. Y por supuesto, también vamos a poder abrir los puertos en la sección de One, Servidor Virtual, como hemos hecho siempre agregando un perfil. Lo que hace Open NAT es facilitarnos la tarea de abrir los puertos a los juegos que nosotros queramos. Finalmente, aparte de tener el acelerador de marcha, el Mobile Game Mode y también el Open NAT, lo más importante de todo es el QS adaptativo que tenemos en este menú. En la pestaña de QS nos va a explicar el fabricante Asus los diferentes tipos de priorización que tenemos disponibles. Tenemos el QS adaptativo, el QS tradicional y también el limitador de ancho de banda clásico. Lo primero que tenemos que hacer antes de empezar con la configuración del QS es irnos a la sección de Velocidad de Internet. Y aquí lo que va a hacer el router es hacer un test de velocidad con el objetivo de saber cuál es la velocidad real, tanto de descarga como también la velocidad de subida. ¿Para qué? Con el objetivo de configurar el QS de manera correcta y que no haya ningún tipo de problema. Si no configuramos el QS de manera correcta, pues no nos va a funcionar del todo bien. Por lo tanto, lo más recomendable es primero hacer el test de velocidad y a continuación, en la sección de QS, ya definir qué QS nosotros queremos habilitar. Tenemos el QS adaptativo con configuración de ancho de banda automático en base a la velocidad de Internet o bien un ajuste manual que nosotros podemos definir. Por ejemplo, 1000 Mbps de descarga y 1000 Mbps de subida. Una vez que hayamos hecho esta configuración, lo que tenemos que hacer es seleccionar qué tipo de tráfico queremos priorizar. Por ejemplo, en nuestro caso, lo que queremos hacer es priorizar los juegos. Pues lo que hacemos es seleccionar los juegos y pinchamos en Aplicar. Automáticamente, el firmware va a aplicar esta configuración que nosotros hemos realizado con el objetivo de que todos los juegos que haya en la red local y específicamente los de nuestro ordenador, porque hemos configurado anteriormente en la sección de mejora de juegos nuestra dirección Mac, pues van a funcionar perfectamente. En caso de que, por ejemplo, queramos crear un listado de prioridades, por ejemplo, primero juegos y después navegación web, lo vamos a poder hacer pinchando en Customize. Aquí, lo que vamos a poder hacer es, por ejemplo, arrastrar cuál es la prioridad de las diferentes categorías. Por ejemplo, primero tenemos juegos, luego navegación por la web y a continuación streaming de vídeo y audio. Pinchamos en Guardar y ahora, en lugar de seleccionar la categoría de juegos, lo que hacemos es seleccionar la categoría de Customize. Pinchamos en Aplicar y ahora mismo estaremos aplicando esta regla de que primero la prioridad máxima la tendrán los juegos y a continuación la navegación web y después el resto de categorías que hemos visto anteriormente. De esta manera, estaremos configurando este QS adaptativo de manera bastante buena con el objetivo de que los juegos online funcionen a la perfección, pero también la navegación web. En caso de que nosotros queramos configurar el QS tradicional, pues también lo vamos a poder hacer definiendo el ancho de banda de descarga y de subida. Y, por supuesto, en caso de que nosotros queramos limitar tanto la descarga y la subida de algún dispositivo, como, por ejemplo, un servidor NAS que tengamos en la red local que está acaparando todo el ancho de banda, pues también lo vamos a poder hacer aquí en esta sección. Un aspecto muy importante es que no podemos utilizar de manera simultánea el QS adaptativo y, por ejemplo, el QS tradicional, ni tampoco el limitador de ancho de banda y, además, el QS adaptativo. Tenemos que utilizar uno de los tres tipos de QS que tenemos disponibles. Nuestra recomendación es que utilicéis siempre el QS adaptativo en modo ajuste manual para definir la velocidad máxima de descarga y la velocidad máxima de subida y, a continuación, definir qué categoría queremos nosotros priorizar. De esta manera, el funcionamiento será óptimo. Tal y como podéis ver, el fabricante Asus en sus frameworks Asus WRT nos va a permitir una gran personalización y configuración de cara a la priorización del diferente tráfico de red. Lo más recomendable es utilizar, como hemos dicho anteriormente, el QS adaptativo ya que nos va a permitir priorizar solamente el tipo de tráfico y no solamente un dispositivo en concreto. Imaginemos que, por ejemplo, tenemos varios dispositivos de juegos. Todos esos dispositivos de juegos se verán priorizados si utilizamos esta configuración. Sin embargo, no vamos a poder, por ejemplo, priorizar todos los dispositivos de juego exactamente igual utilizando las diferentes tecnologías, como, por ejemplo, el limitador de ancho de banda. Un aspecto muy importante es que no podemos elegir las tres opciones a la vez. Tenemos que elegir una u otra. Por ejemplo, si nosotros queremos activar el limitador de ancho de banda no vamos a poder utilizar el QS adaptativo y viceversa. Y hasta aquí hemos llegado con este vídeo donde os hemos explicado en detalle todas las tecnologías que tiene el firmware Asus WRT con el objetivo de que los juegos online funcionen a la perfección en sus routers gaming. Os esperamos en redstone.net ¡Gracias! 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 ¡Gracias!